Quizás la nueva generación de padres ha dejado a un lado la chancleta, el matamoscas, la correa y las pelas para darles un poco más de libertad a los hijos. Pero, ¿qué implica realmente darles la libertad? Si no lo sabes, estás en apuros. Bienvenidos una vez más a En Apuros, hoy para hablar, para aprender y enriquecernos con respecto al tema de la libertad y el respeto. Como siempre, tendremos la compañía de un profesional en el tema que nos va a orientar y espero que ustedes se animen a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 304-598-9068. Y a participar también, como lo hace Luisa, ¿por qué no? Desde su casa. ¿Qué más, Luisa? ¿Cómo estás? Hola, Juanpa. Hola a todos los televidentes. Un día más para desarrollar y regalar herramientas aquí a través de nuestro programa a todos los padres que, como tú lo decías, queremos criar a nuestros hijos de una manera diferente, no a través del miedo, porque ahí viene la chancleta de la mamá porque hice de pronto algo que a ella no le gustaba. Entonces, nada, hoy es un programa muy chévere porque yo creo que creemos que vamos a perder el poder cuando damos cierta libertad a nuestros hijos. Entonces, hoy nuestro invitado nos va a ayudar a entender hasta dónde es sana esa libertad o cómo es que malinterpretamos esa libertad de pronto con otro tipo de crianza. Juan Piz. Así es, Luisa, y como decía un amigo por ahí de antaño, el respeto es el secreto. Entonces, para darle a nuestros hijos una crianza consciente, una crianza respetuosa, tiene que estar basada en el amor y en saber entonces cómo aplico yo esa libertad que le puedo dar. Porque si le doy rienda suelta, a lo mejor sea ya el libertinaje de nuestros pequeños que hagan lo que les dé la regalada gana. Entonces, ¿será eso producente? ¿Será eso bueno para nuestros chiquis? Pues eso es lo que no sabemos y tú sabes que los padres estamos ahí como ensayando con nuestros niños y no nos las sabemos todas y lo más importante es saber que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar en todo este proceso, pero que ahora hay muchas herramientas que podemos aprender y practicar con ellos a través del amor y el respeto. Muy bien, entonces, en breve vamos a comenzar con nuestro tema porque antes queremos presentarles lo que más nos da alegría, ver a los niños, ver niños y niñas siendo libres en su expresión, siendo libres en contarnos cómo son y siendo diversos. Esto es Así Somos. ¡Suscríbete! Toma uno, acción. Creativo. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así Somos. Pues así son nuestros niños, diversos. Y vamos entonces hoy a entrar ya en materia, ya tenemos a nuestro invitado que nos está acompañando aquí en el set, Felipe Camacho, psicólogo clínico, bienvenido Felipe a En Apuros, ¿cómo estás? Juan Pablo, feliz de estar acá y gracias por la invitación, muy contento porque estos espacios educativos son absolutamente necesarios y más en este momento que el mundo está convulsionando por todos los lados, es muy importante esto que lleve un contenido educativo a los hogares. Así es Felipe, qué bien eso que mencionas y más también cuando los padres frente a todo lo que se está presentando pues somos muy inexpertos y a veces entramos como en desesperación, en apuros de saber, bueno, ¿y ahora qué hago? Y no estamos solos, Felipe, Luisa está conectada remotamente con nosotros, así que si escuchas como una voz angelical, es Luisa, no un ángel del cielo, o bueno, cualquiera, muchos dirán, sí, es un angelito del cielo también. Hola Felipe, te saluda desde la casa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, un saludo especial, un abrazo y bueno, a ustedes gracias por la invitación. Muy bien, Felipe, para comenzar entonces hablando un poco sobre lo que es darle libertad a nuestros pequeños, ¿sí podemos decir que ellos pueden criarse en un mundo donde se sientan libres de expresarse sin caer en libertinajes? Perfecto, yo quiero empezar por algo que tú dijiste ahora en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, hay que empezar por diferenciar lo que es la libertad a lo que es el libertinaje, ¿cierto? Yo pienso por mi experiencia clínica que hay que dar libertad, porque si tú no la das, por el contrario, tanta cohibición lleva, digamos en un lenguaje sencillo y paisa, a que lo prohibido es lo mejor, a que lo prohibido es lo más deseado. En cambio, cuando tú das libertad, ahorita te voy a poner varias analogías, hay mucha más facilidad de crianza. Ahora, hay una línea muy delgada entre lo que es libertad y lo que es libertinaje. Mira, alguna vez Boril Ciro, uno de los grandes psiquiatras del mundo, especialista en todos esos temas de crianza, de resiliencia en el mundo, en una conferencia en Francia, dijo algo que me pareció llamativo porque me pareció muy colombiano, pero obviamente pues estos eventos del mundo y dijo que él alguna vez alguien le había dicho que criar era como manejar un caballo de paso fino, ¿sí? O sea, que la rienda hay que llevarla apretada, pero también hay que soltarle, o sea, como dice el dicho paisa, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y a mí me parece una buena analogía porque yo tengo que ir con los hijos frenando, pero también tengo que ir dando libertad y cuando se vayan yendo vuelvo y jalo la rienda. O sea, es un juego de jalar un poco y a la vez de soltar, porque si hago una sola, las dos cosas, me voy a equivocar. Qué interesante esa analogía, Felipe. Me parece muy curioso quienes han tenido la oportunidad de quizá montar un caballo, un burrito, alguno de estos animales, pues entenderán que sí, y tiene que ser firme, pero suavecito. Claro. Porque si se llega a hacer un movimiento brusco, el animal reacciona de una forma... Juan Pablo, y sigamos en la misma analogía. Es tan bacana porque mira que literalmente es lo mismo con los hijos, que es literal. Cuando tú hablas con un montador experto, los montadores expertos dicen que el caballo sabe quién lo está manejando y siente la energía. O sea, que si el caballo siente de alguna manera que la persona no tiene carácter de la manera como lo maneja, lo va a tumbar. Y yo pienso que así son los hijos. Y tus hijos, de entrada, ellos son más inteligentes que nosotros. Eso lo tengo clarísimo. Total. Ellos, digamos, en el lenguaje paisa, están midiendo siempre el aceite. Y si ellos también sienten que no hay quien los controle como el caballista controla el caballo, también de seguro se van a desbocar. En cambio, cuando el caballo se monta un montador, él inmediatamente sabe que esa persona tiene carácter por la manera en que lo aprieta acá y en que lo aprieta debajo. ¿Y quién es su montador? Exactamente. Entonces, el caballo sabe qué pasos va dando y qué no puede dar. De la misma manera, creo que es la analogía más bacana, por eso empecé con ella, y más sencilla y más fácil de entender, que he escuchado yo con la crianza de los hijos. Muy bien, Felipe. Yo tengo una preguntita por acá, Juanpa y Felipe. Es que escuchándonos me hace pensar que es muy fácil hablarlo y decir, bueno, yo voy a darle un poquito de esa libertad a nuestros hijos porque es muy importante que ellos tengan también esa autonomía y empiecen a explorar el mundo que para eso también llegan. Pero estamos los papás preparados realmente para que nuestros hijos en ciertos momentos sean sinceros con nosotros y se conviertan como en esos amigos que nos cuentan muchas cosas de pronto de las que se están viviendo sin irlos a atacar como normalmente nuestros padres lo hacían con nosotros, que por miedo muchas veces nos quedaban calladitos. Bueno, mira, es una maravillosa pregunta. Yo quiero empezar obviamente respondiendo desde mi humilde concepto, mi apreciación personal. Y es que hay una cosa muy interesante que yo pienso que hay que separar ese dicho de que es que mis hijos son mis amigos. Para mí no, para mí no, porque ahí es donde pienso que se empiezan a confundir las cosas. Mi hijo es mi hijo y mi amigo es mi amigo. Porque si yo empiezo a darle tanta confianza a mi hijo para que crea que es una amistad, ahí es donde empiezan, digamos, a trocarse los cables, como digo yo en un lenguaje sencillo. Pero si yo a mi hijo o a mis hijos siempre les muestro que yo antes que su amigo soy su papá y soy el que pone las reglas y soy el que tiene el carácter y soy el que lo debo guiar, seguramente lo va a entender de una manera totalmente diferente. Ahora, en cuanto a lo que dices de los padres, yo también, vuelvo y repito, desde mi experiencia profesional y mi humilde concepto, sigo pensando que a nosotros hoy en día nos está faltando apretar, como nos apretaron a nosotros. Voy a hacer una aclaración, por favor. Cuando digo apretar, no estoy hablando de violencia física ni de violencia de ninguna índole. Pero sí que haya más carácter, que se cumpla lo que se promete, que se apriete más las riendas, como lo decíamos ahora. ¿Por qué? Porque estoy seguro que precisamente por ese libertinaje que se está dando ahora es que los adolescentes literalmente a los 12, 13 años ya le están pegando a los papás y eso no debe pasar. Hace mucho tiempo era más difícil que pasara y cometemos un error porque uno dice, no, es que yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo viví. Pero no nos hemos dado cuenta de una cosa, quizá hoy somos lo que somos porque tuvimos que pasar por lo que pasamos. En cambio, si nos hubieran ido limpiando el camino, quizá seríamos blandengues y no seríamos lo que es hoy en día. Entonces es necesario, digámoslo, una gota de sufrimiento, en el buen sentido de la palabra, para que los hijos construyan un camino seguro y sean personas de bien a futuro. Claro, no dar las cosas de coquito porque si no, uno no aprende. Hay algo muy lindo y qué rico y me encantó mucho esa analogía que tú hiciste porque los animales, la naturaleza misma nos da clases de cómo criar a nuestros pequeños. Lo hacen por instinto, no se llenan de estigmas, de esquemas, de paradigmas, de cosas y lo hacen libremente. Y basta con solo ver las aves y por aquí volar la que llaman la soledad y me impacta como una ave llega y tira su pollo. ¡Ah, quiere volar! ¡Vaya, huele pues, mi hijo! Y lo suelta, lo lanza. No le empieza a mover las alitas con el pico, no, le empieza a enseñar de a poquitos. Y yo creo que sí, los padres hoy en día estamos siendo muy flexibles y nos hemos olvidado que debemos que formar con carácter. Pues, les invito a que se queden conectados con nosotros porque es momento de unos mensajes institucionales para que sigamos hablando de este tema. Y ustedes también preparen sus líneas de WhatsApp 304-598-9068 por si tienen alguna pregunta, alguna experiencia o algún comentario con el cual quieran aportar a nuestro tema. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Hola, padres de En Apuros. Hola. Mi nombre es Andrés y estoy con mi hijo Emanuel. Para nosotros como familia es fundamental generar en Emanuel el respeto y confianza a través del ejemplo que nosotros como padres le transmitimos a él. Buscando que, buscando siempre que el crecimiento de Emanuel sea un crecimiento de una persona educada y responsable, no solo con nosotros como familia, sino con todo el entorno que lo rodea a él en su vida cotidiana. Muchas gracias, padres de En Apuros. Que estén muy bien. Chao. 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 Pues chao a ti Emanuel y muchísimas gracias a Andrés por compartirnos este video y este mensaje de cómo ejerce su paternidad de una manera respetuosa. Y con este video de Andrés, pues podríamos dar rienda suelta a los mensajes que nos van llegando a través de nuestro WhatsApp porque ya tenemos el primero y nos dice Margarita, fiel televidente de nuestro programa. Dice, buenas tardes, espectacular el tema de hoy. Me encanta ver a Felipe en mi programa favorito. Yo defiendo la disciplina positiva y mi esposo la palmada a tiempo. ¿Cómo manejar esto? Muchísimas gracias. Yo te digo una cosa, Juanpa, un abrazo para la televidente. Yo sé que con lo que voy a decir, por mi profesión, me voy a echar muchos enemigos. Igual ya los tengo, entonces no importa porque igual tú cuando hablas abiertamente siempre vas a tener retractores, eso es normal. Pero yo estoy de acuerdo con el esposo de ella. No con la violencia, no con la violencia. Pero yo estoy seguro, repito, por mi experiencia profesional, el estudio, lo que he visto en más de 16 años que llevo en esto, que una palmada a tiempo, o sea, el apretar la rienda a tiempo, como lo hablamos ahora empezando el programa, es absolutamente necesario. Sí me entiendes, a veces ya las palabras no son suficientes, a veces los castigos no son suficientes, a veces las amenazas no son suficientes y a veces hay que, sí me entiendes, hay que apretar un poquito. Y repito, repito, no es violencia, no es dejar las manos marcadas, no es sacar un surriago y sacarle sangre. No, de eso no estoy hablando. Pero a veces una palmadita, es que hay hasta técnicas que le enseñan a uno para darlas como a los perritos, sin llegar a violentarlos, que funcionan bastante bien. Bastante bien con los niños, y te lo digo porque cuando uno lo consulta, uno sugiere eso y la gente dice, no, está funcionando perfectamente bien. Obviamente, que eso sea a lo último que uno llegue, porque hay otra cosa que, bueno, necesitaríamos tiempo para hablar, que también todo depende como tú de las órdenes. Me hago entender, o sea, muchas veces el niño o la niña no hace caso, es porque la orden que le estamos dando, la sugerencia que le estamos dando no es la indicada. Entonces, a veces también cambiando la manera como hablamos, obtenemos un poquito más de la otra persona de lo que queremos. Muy bien, Felipe, eres un éxito. Aquí nos llega otro mensaje de una televidente que nos dice, admiro mucho a Felipe, sus puntos de vista y su forma de ver la vida. Es ejemplo para muchos. Soy psicóloga y apoyo esa idea. No es maltrato, pero en ocasiones eso hace que se reaccione de una manera adecuada. Y qué rico mencionarlo, Felipe, porque este es el propósito de este programa. Nosotros, ¿qué hacemos? Compartimos experiencias. Muchos dirán, no, no estoy de acuerdo con Felipe, dentro de la forma de criar a mis hijos. Otros dirán, sí, de la forma como nos lo están exponiendo es muy adecuada. Otros también dirán, no, es que hay que darles duro, hay que darles eshuete, hay que darles esbara, porque es que así me levantaron a mí y yo soy un hombre hecho y derecho gracias a ese huetazo. Entonces, uno tiene que respetar a las familias, pero yo también me identifico mucho con lo que tú dices, Felipe, porque es muy distinto dar una pela con rabia, sulfurado, porque es que lo que hizo me la voló. Y otra distinta es, sí, lo que hizo me la voló, respiremos, tengo que corregirlo y ya luego de una manera amorosa acercarse, explicarle y ejercer una palmadita. Totalmente, eso es lo que yo te he hablado, es que yo cuando estoy defendiendo la palmadita, yo no estoy defendiendo la violencia ni con rabia. Por eso te digo que hay un poco de estrategias que uno puede aplicar para hacerlo de la mejor manera posible. Te voy a explicar desde la neurociencia, que es mi especialidad, cómo funciona el cerebro y por qué sirve. Cuando hay personas, por ejemplo, esto lo aprendí de un profesor mío, un neurólogo en Bogotá, el doctor Francisco Barón, a quien admiro muchísimo, una eminencia en este país en esto. Mira, Juanpa, este ejemplo tan chévere, hay personas que cuando, por ejemplo, por alguna situación entran en un colapso nervioso, colapso nervioso, ¿sabes cuál es la manera de volverlos a traer? No. Le dan una cachetada en la cara. Ay, por Dios. Claro, pero no un golpe en la cara que le voy a botar, no. No, no diría que cualquier otra técnica, pero mira, que yo tiene que negar. Una palmadita, unos golpes. ¿Por qué? Porque cuando uno está bajo una emoción negativa, por decirlo así, o bajo una emoción impulsiva, lo que está activado en nuestro cerebro es una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, la amígdala. Y hay una cosa que lo dice el doctor Alex Corp de la Universidad de California, que quizá lo único que calma la amígdala es la corteza prefrontal, o sea, esta parte del cerebro que es la racional, la que piensa, la que razona, y la otra es la emocional o la impulsiva. Entonces, muchas veces, inclusive ni esa palmada, ese toquecito, o esa palmadita que le da el médico al paciente para que reaccione, hace que se active la corteza prefrontal y la corteza prefrontal, estoy hablando en términos científicos, pero estoy tratando de hacerlo a lo paisa y sencillo, calma un poquitico la amígdala. O sea, hace que esa persona de pronto como que entre en razón. Y no es violencia, no es un juguetazo, no es botarle tres dientes, es muy sutil, pero en el momento adecuado y de la forma adecuada. Muy bien, Luis, hasta que se pregunta, así que Luis, adelante con tu pregunta. Estaba aquí súper conectada, escuchando a Felipe y pensando, Dios mío, dijo algo y yo estoy con lo de la crianza consciente y esperar hasta lo último para decir, o le grito o le doy una palmadita, pero es difícil, difícil como entender un poquito de eso que ustedes están compartiendo ahí. Y a partir de eso yo quiero ir al tema que estamos hablando hoy, que es cómo criar a nuestros hijos en libertad y respeto. Y aquí quiero decirles, Juan Piz y Felipe, para que Felipe nos diga, entonces la importancia también de los papás respetar a esos hijos y a través de ese ejemplo, como lo decía Andrés, es enseñarles a ellos a portarse o a manejar bien esa libertad sin llegar a sobrepasar o a hacerle daño, digamos, a otro. Mira, estoy totalmente convencido, totalmente convencido, por experiencia y por estudio, que la mejor manera, tú preguntaste, que cómo educar dando libertad sin que llegue a libertinaje. Yo he leído cientos de autores, cientos de pedagogos, he asesorado cientos de personas y no he encontrado nada más real, más cierto y con más evidencia científica que el ejemplo. O sea, y te voy a explicar cerebralmente porque la neurociencia es mi especialidad, Juan Paz, porque el ejemplo, en el cerebro tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo, como el nombre lo dice, se activan con lo que vemos, con lo que es nuestro reflejo. Entonces lo voy a explicar, vuelvo y digo mi lenguaje siempre, paisa y sencillo, tú le puedes decir a un niño 10 mil veces que no diga mentiras, ¿cierto? 10 mil veces y le puedes poner un letro en la habitación, que hay que ser sincero, pero si llama a la tía y contesta al niño y tú le dices, dígale que no estoy, ya acabaste de tirar todo eso a la basura. Todos esos años, todos esos carteles, todo lo tiraste a la basura. En cambio, si tú eres casi que, por eso yo digo que tener hijos no es un juego, no es un juego, no es simplemente el resultado de un acto de sexualidad, es una responsabilidad que va más allá de lo que uno se imagina. Si uno quiere educar a sus hijos de la mejor manera posible, no perfecta, el reto es de uno convertirse uno mismo todos los días en un mejor ser humano. Porque, repito, la investigación científica por Neurona Espejo, el doctor Boris Zirul y el doctor John Medina a la Universidad de Washington, aplican y dicen, no van a aprender por lo que les dices. Eso es el 10%, el 90% va a ser lo que ven, lo que ven, lo que ven. Entonces, seguramente... Es como la comida, que todo entra por los ojos, el plato. Exactamente, entonces, ¿qué hago yo para educar bien a mi hijo? O sea, usted, ¿usted cómo quiere que sea su hijo? Yo quiero que sea educado, yo quiero que sea respetuoso, yo quiero que no le grite a nadie. Bueno, empiece por ser eso usted en la casa, pero usted quiere que su hijo sea respetuoso y usted le grita a la señora del servicio o le grita a su esposa, le estás pidiendo un palo de naranjas que te de guayabas. Eso es absolutamente imposible. Muy bien, muy bien. Felipe, son muchos los mensajes que están llegando a este WhatsApp y a mí me encanta cuando nuestros talidentes son los que preguntan. Bueno, uno aquí tiene su derrotero y uno puede guiar y orientar el programa y para eso también está Luis con muchas dudas, pero nos encanta cuando ustedes son los que aportan. Y hay unos talidentes que se animaron y no escriben al WhatsApp, sino que nos mandan el video con la pregunta, como es el caso de Luz Marina Blanco. Veamos su pregunta. Buenas tardes, soy Luz Marina Blanco, soy mamá de dos niños pequeños y quiero preguntarle al experto, ¿cómo crear libertad y respeto en nuestros hijos sin que haya sobreprotección? Interesante pregunta, porque a veces uno quiere hacerlo de una manera, pero entra la sobreprotección. Mira, yo, aquí va a ser una cosa que le aprendió un profesor y es, yo no sé si la respuesta vaya a ser tan buena como la pregunta, de verdad, porque esa pregunta está jodidísima, está buenísima. Es muy difícil, muy difícil porque te lo dije ahora, es un hilito delgaditico el que separa dónde tengo que apretar y dónde tengo que soltar. Pero ¿sabes qué pienso? Vuelvo a la literatura y creo que eso te lo dice el instinto. ¿Por qué, Juanpa? Y a la televidente más que todo. Porque es que ese es el otro error, me ir a los hijos con el mismo rasero. Todos los hijos son diferentes, todos tienen límites diferentes, todos tienen carácter diferente. Entonces hay algo que es intuitivo, que viene contigo cuando eres padre o que viene con la madre cuando es madre y que te dice hasta qué punto llegar. Por eso, por ejemplo, en mi caso que tengo dos hijos, mi esposa dice, es que a uno le aprieto más y al otro le aprieto menos. Claro, y no es porque uno quiera más al otro, no, porque son diferentes, ¿sí me entienden? Entonces, lo mismo, volvemos a la analogía, son dos caballos, a este hay que aprietarlo más, a este hay que aprieto, porque son dos caballos que van a un ritmo distinto. Entonces es muy delicado, pero ahí hacerle caso a la intuición y la intuición no se la, no puede salir a preguntarle a nadie ni buscarla en un libro. Eso está adentro y cada uno te va a decir a dónde es que tiene que llegar y cuál es el punto máximo, digamos, a la hora de apretar y a la hora de soltar. Es una pregunta muy jodida. Muy bien, pues tenemos más preguntas, no sé si tan jodidas como esta, pero preguntas de nuestros televidentes. Y aquí tenemos la de Luz Beltrán. Buen día, soy Luis Amparo Beltrán, soy mamá de una niña de tres años y quiero preguntarle al experto, ¿cómo podemos nosotros como padres construir con nuestros hijos desde pequeños la confianza para evidenciar a futuro la libertad y el respeto? Construir confianza, ¿cómo se puede generar esto? Dos cosas, una, una, vuelvo a lo mismo, una al ejemplo, ya, ahí no hay de otra. Y la otra cumpliendo lo que se dice. Me explico, si yo le prometí a mi hijo algo, lo que sea. Que a propósito no olvidan. No olvidan. Eso no olvidan. Y yo no se lo cumplo, ¿qué le estoy traicionando? La confianza. La confianza porque él creyó en mí cuando yo le hice esa promesa y si no le cumplí, no le estoy dando confianza. Entonces él como le pido mañana que sea, que tenga confianza. Entonces, para mí esas dos. Uno, el ejemplo y dos, la confianza. Así de sencillo. Si le prometí que hoy, por poner un ejemplo, se me viene a la mente que me pasó con mi hijo, le llevé una chocolatina y ya había llegado a la casa, pues me tengo que devolver por esa chocolatina para llevársela. Porque si yo le prometí la chocolatina y no se la llevo, no estoy siendo coherente. Y la próxima vez que yo le diga que le voy a llevar algo, ¿va a confiar en mí? No, seguramente no va a confiar porque todo está perdido por incumplidos. Felipe, ¿se te antoja un postre? Claro que sí, delicioso. Nunca está de más un postre. Y aquí tenemos a Majo, que con su blog en YouTube nos enseña muchas recetas, muchas manualidades y muchas cositas. Y aquí la tenemos con la preparación de un rico y delicioso postre. Ya. Hola, bienvenidos al Mundo de Majo. Hoy vamos a hacer el postre de moda. Sí, de moda porque mi papá lo ha hecho cada semana de la cuarentena. De moda también, porque lo he visto en TikTok, en Instagram, en YouTube. Entonces le dije a mi papá, papi, ¿qué te parece si hacemos esa receta para el Mundo de Majo? Y él me contestó, claro Majo, de una. Entonces vamos a hacer el delicioso postre de limón. Así que agárrense el cabello, lávense las manos y mándense a la cocina. Ingredientes. Limones, crema de leche, leche condensada, galletas ducales. Lo primero que vamos a hacer es cortarlo en limones y sacarle el jugo. A nosotros nos gusta cortar pedacitos pequeños de limón para ponerle al postre. Ahora, con ayuda de la licuadora, vamos a agregar los ingredientes. Primero ponemos los pedacitos picados de limón. Luego la leche condensada. La crema de leche. Y el jugo de limón. Y a licuar. Ahora tomamos el molde y vamos a hacerlo por capas. Una capa de crema. Luego una de galletas. Luego de crema. Luego de galletas. Y luego de crema. Y como toque final, nosotros trituramos una galleta y se la ponemos por encima. Pero también se puede utilizar ralladura y un limón. Ahora a la nevera y a esperar. Bueno, esperar a que sea el postre no es que me guste tanto. Pero mientras tanto les quiero hacer un recordero. Estamos en momentos muy complicados. Todos podemos poner nuestro granito de arena. No olviden lavarse muy bien las manos. Tampoco se les olvide el tapabocas para salir. Solo si es necesario salir. Y si llegan de la calle, deben desinfectar absolutamente todo. Todo. Porque si tú te cuidas, puedes cuidar a los demás. ¡Bajo! ¡Ya está el postre! No fue tanta la espera. Bueno, la verdad, todo es gracias a la magia de la edición. Ustedes lo han esperado unos minuticos. Uy, pero a mí me ha tocado esperar como cuatro horas. Un postre muy fácil y súper delicioso. Con razón mi papá lo hace cada ocho días. Voy por mi pedazo antes de que me quede sin un postre. Y recuerden que siempre hay amor en su corazón. Adiós, el delizoso, el delizoso. Entonces vamos a hacer el delizoso. Adiós. Gracias, Majo, por ese delicioso postre. Mi favorito. Si usted me quiere ver feliz, denme un postre de limón. Yo me lo comeré de un zapoteón. Pues bien, es momento de las curiosidades de Luisa. Luisa, Luisa, ¿qué tenemos para hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues hablando del tema de hoy y de que cuando hablamos de darle libertad a nuestros hijos, encontramos a esos padres que dicen, es que yo no quiero perder, como decía ahorita Felipe, ese rol de papá. Yo no puedo ser amigo de mis hijos. Pues fuimos a buscar ciertas frases muy comunes que dicen los papás. Y aquí les tengo una edad y las vamos a discutir a ver si a ustedes también les pasaba. Vamos con la primera. Mientras vinieras bajo este mismo techo, seguirás mis reglas. Y no se negocia nada. Mi techo, mis reglas. Muy común esto en los papás, Felipe. Juanpa, a mí me lo dijeron. Yo me acuerdo que así rápidamente la historia, cuando yo estaba en la adolescencia, estaba como muy alebrestadito. Mi papá un día, para mí un sabio, me invitó a comer un restaurante en Palmas. Y así, pero súper bacano, tranquilo, como hay que hablar. Y me dijo, vea, mi hijo, yo no voy a pelear con usted. Mientras que usted viva en mi casa y dependa de mí, tan, 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 tan. Usted me dice, ya, está ahí. Eso fue todo. Y no me pegó, no me bravió. Me puso unas reglas claras y me dijo que se cumplían o que buscara para dónde irme. Y me aclaró. Cuando usted esté grande, dependa de usted, viva en su propia casa, usted ya tendrá sus reglas y nadie le dirá nada. Y es totalmente cierto. Muy bien. Vamos por la segunda. Yo a tu edad no hacía esas cosas. Pero resulta, Juanpa y Felipe, que cuando uno va a indagar en la vida de los papás, pues resulta que hacían esas cosas y muchas más. Secreta de padres. No, y otra cosa, Juanpa. Esa me gusta, pero hay que entenderla. Así me entiendes, me explico, así corto. ¿Por qué? Porque es que a la edad de los papás no estábamos en lo que estamos viviendo hoy. Entonces es obvio que, o sea, mi papá era imposible. Claro, los tiempos cambian. Perfecto. Mi papá era imposible que mi papá y mi abuelo jugaran en una tablet como juega mi hijo hoy. ¿Por qué? Porque estamos en otro mundo y no nos podemos quedar allá. El mundo va evolucionando, nosotros tenemos que ir evolucionando. Muy bien. Siguiente, Lu. Esta noche no sales. Y el hijo le pregunta, pero papá, ¿por qué no puedo salir? Y el papá le dice, porque lo digo yo y punto. Y ya, no había más explicación. Así nos la decían. Y en el fondo está bien, pero hoy en día uno sugiere que igual se mantenga. No sale, pero explíquele por qué. O sea, hágale saber por qué, que la falla que hizo, lo que hizo no estuvo mal y aclárele que eso tiene una consecuencia y cuál es que hoy no sale. Y si dice que no sale, que no salga. Porque peor que poner un castigo es poner, peor que no poner un castigo, perdón, es poner y quitarlo. Es mejor no haber hecho nada. Claro, ya después dicen ellos, yo me los paso por la galleta porque lo hago y después me lo quita. Así. Siguiente, Lu. Vamos por la cuarta. Yo sé más que tú porque yo soy más viejo que tú. ¿Qué les parece esta? Yo sé más que tú porque yo soy más viejo que tú. Yo no estoy de acuerdo. Pues no, no. Sí, no. Sí, no. No, porque claro, o sea, los padres van adquiriendo cierta experiencia a lo largo de los años, pero yo me he encontrado con situaciones muy curiosas donde uno puede que no tenga tantos años como los padres, pero uno aprendió algo y uno se los comunica a los padres y ellos simplemente no dan la razón porque dicen no, 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 no. Y uno dice, pero si esto es así. Lo que tú dices es verdad y la mejor muestra es lo que pasa en el Grace Living Center en Oklahoma en Estados Unidos donde juntan dos generaciones de abuelos con los nietos y con estudios científicos. Por lo que te estoy diciendo, no se sabe cuál de los dos sale más beneficiado. ¿Por qué? Porque tanto aprenden los abuelos de los niños como tanto los niños de los abuelos. Espectacular ese experimento social, esa actividad. Se llama el experimento del Grace Living Center en Oklahoma en Estados Unidos. No, es muy conmovedor eso y ver cómo aprenden el uno del otro. Es una simbiosis ahí muy interesante. Siguiente, Lu. Y definitivamente, Juanpa, nuestros hijos llegan a ser maestros, pero nosotros también somos maestros de ellos con todos nuestros conocimientos. Vamos por la última. Si no haces esto, te voy a castigar. Y ahí no hay discusión, tampoco se le da voz al niño. Si no haces, o sea, puede ser una amenaza. A mí no me gusta. Por ejemplo, de pronto algunas reglas o alguna situación que al papá le parece y se la impone al niño, por ejemplo. Esta no me gusta porque es bajo amenaza. La amenaza genera miedo. Sí. Entonces no me gusta. Se podría decir, volvemos a lo que te dije ahora, ¿viste? Se puede decir lo mismo de manera diferente. Y ahí entra un poco de técnicas que uno aprende cuando estudia. Pues yo que tuve la fortuna de estudiar programación neurolingüística, hay un poco de técnicas del lenguaje que es decir lo mismo, pero de manera totalmente diferente. Y es el mismo mensaje. Pero como le digo yo a mis pacientes, eso entra con vaselina, con anestesia. O sea, no se siente y el mensaje está clarito y no te das cuenta y lo terminan haciendo. Hay muchas formas de comunicarnos. Y qué buenas frases nos has presentado, Luis, porque nos permiten ir a la siguiente pregunta que yo creo que es muy importante tenerla en cuenta. Y es que aquí vemos muchas actitudes de los padres. Y normalmente pues estamos exigiendo que los hijos nos respeten. Pero ¿cuándo como padres irrespetamos nosotros a los hijos? Juanpa, te voy a decir otra cosa. Te voy a decir lo mismo que te dije ahora, de verdad. No sé si la respuesta va a ser tan buena como la pregunta, porque la pregunta es espectacular. ¿Por qué? Siempre hablamos de que el hijo nos tiene que respetar a nosotros como máxima figura de autoridad. Pero nosotros cuando respetamos y respetamos a los hijos, y creo que los irrespetamos más nosotros a ellos que ellos a nosotros. Voy a contarte una de las maneras como hoy en día es la manera más clara de cómo irrespetamos a nuestros hijos sin darnos cuenta. Y es cuando, escúchame pues por favor, y que me escuchen todos los televidentes, cuando no los dejamos ser lo que ellos realmente son. Y cuando tratamos de que ellos sean, no lo que ellos quieren ser, sino lo que nosotros proyectamos en ellos que ellos sean. Entonces terminamos criando hijos infelices, como una marioneta mía, porque no están siendo lo que verdaderamente son, sino lo que ellos quieren ser. ¿Me explico? Hay dos historias que si quieres te las cuento. Sí, claro. A mí me... Yo soy partícipe de las historias. Las historias nos enseñan. Uno de las historias, Juanpa, aprende mucho y genera más recordación que la carreta. Y la primera historia, además que las pueden consultar, son historias de la vida real. Uno de los chefs hoy en día, número uno de la gastronomía mundial, quien llevó la cocina peruana al número uno del mundo, multimillonario, exitoso, teso, feliz, Gastón Acurio. La historia de Gastón Acurio es muy particular porque Gastón Acurio, hijo de un ingeniero bien de Lima, de un hacendado, político. Entonces toda la vida quiso y como digo yo, pues por boca y nariz trató de meterle a Gastón de que fuera político y político y político y abogado y político. Y Gastón desde niño por alguna razón le gustaba la cocina. Y hasta el papá me preocupa mucho eso porque a veces dice como que, como que, ah, eso es de niñas. Sí. No, eso es de niñas. Y, Juanpa, ya ahí estoy respondiendo. Eso es un irrespeto total porque el papá no estaba dejando que él fuera lo que quería sino que quería que fuera lo que él quería. Pues sin embargo, por fortuna, Gastón Acurio siguió, 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 siguió con la cocina. Hoy en día es uno de los mejores chefs del mundo, de los que, solamente te voy a dar un dato, cinco, solo cinco restaurantes de los que tienen las capitales de los países más importantes del mundo facturan la guayita de 10 millones de dólares al año. Solamente cinco de los que tienen más todo lo otro que tiene en el mundo y en Perú. La pregunta es que hubiese pasado si Gastón hubiese sido lo que hubiese querido su papá y no él. Seguramente sería un abogado, pero lo voy a decir con mucho respeto. Como mucha gente hoy en día, que tiene un empleo y se gana un dinero, tiene fija la pensión, la salud, las prestaciones, la quincena, pero son infelices porque no están haciendo lo que quieren, lo que les apasiona y lo que vibra. No está en su elemento, en lo que lo apasiona, en lo que lo hace vibrar. Dijiste la palabra, el elemento, Sir Ken Robinson, que falleció ahora el 21 de agosto, ese gran monstruo de la pedagogía. La segunda historia la aprendí de él, de Ken Robinson, Paulo Coelho. Creo que todos los que estamos en el mundo de la lectura y el estudio sabemos quién es Paulo Coelho. Y es la misma historia. Los papás de Paulo Coelho querían que estudiara otra cosa y le cantan letrano que por qué no, que esas bobadas, que eso pa' qué, que eso no, que... Y querían, mejor dicho, pero a regañadientes que fuera otra cosa. Y Paulo Coelho dijo, no, escritor, 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 escritor. Y pues se metió de cabeza y pies ahí. Y hoy en día, pues es uno de los escritores más exitosos que existe, de los más galardonados, de los más famosos. ¿Por qué? Porque siguió su elemento. Entonces, para responderte, una de las maneras que tenemos los papás de violentar a nuestros hijos es tratando de que sean lo que nosotros queremos que sean y no lo que ellos realmente son. Muy grave, muy grave, muy grave. Genial eso que nos estás comprendiendo, Felipe. Y quiero compartirte algunas otras preguntas de los televidentes que nos escriben a través de nuestro WhatsApp. Nos escribe entonces, por aquí, buenas tardes, soy mamá soltera de una hija de siete años y en la pandemia no quiere estudiar más, no quiere estar en casa. He hablado con ella, llegamos a acuerdos y vuelve a la misma decisión, no quiero estar en casa. ¿Qué más hago con ella y no quiero ser violenta? ¿Qué consejo le podemos dar a esta mamá? Pues ahí lo que hay que hacer es lo que te digo, lo que hablamos ahora, primero que todo, la comunicación y segundo, bueno, si ya no está pudiendo, pues si tiene la posibilidad buscar una ayuda. Pero sabes que antes de castigarla, antes de juzgarla, hay que entenderla porque yo estoy seguro que no es solamente la hija de ella, Juanpa. Hay muchas personas, incluyendo adultos, que están padeciendo lo que ahora se llama y está muy de moda el síndrome del agotamiento total o el burnout, que significa que, literal, y discúlpenme, pero yo hablo muy paisa, que estamos mamados, estamos mamados por el encierro, porque la vida nos cambió, porque nos tocó trabajar por teletrabajo, porque estudiar virtualmente jamás va a ser lo mismo que ir a la escuela y compartir con los amigos. Entonces, ella también tiene la razón. Entonces, ahí hay que tener cierto grado de empatía, que lo más fácil es juzgarla, señalarla y obligarla, pero ponerse en los zapatos de ella para entender por qué está sintiendo lo que está sintiendo, es lo más importante y así puede brindar una ayuda idónea y correcta. Muy bien. Dice Alejandro, hola, un saludo muy especial al programa en apuros. A un hijo hay que decirle, venga, que no es para eso. Ahí Alejo haciendo sus aportes. Beatriz Bedoya nos dice, buenas tardes, bendiciones y mil felicitaciones por ese invitado tan especial. Para el señor Felipe la pregunta, mi hija celeste de cinco años y medio, tratando de llevar bien la rienda con ella, pero de verdad, a veces la paciencia se agota. Ella todo lo contesta o lo polemiza y cuando es para cumplir la norma, a veces toca apretar durito. Apoyo la crianza respetuosa, pero la palmadita a veces no es negociable. Qué eminencia de invitado, muchísimas gracias. Muchas gracias y estoy totalmente de acuerdo con ella. Repetimos mil veces y lo voy a seguir diciendo, no es violencia, pero yo diría que la palmadita o el toquecito, como lo hacen los médicos en algún momento, como me lo enseñó ese profesor, es absolutamente necesario. Y sabes que en cuanto a que respondan, yo no lo justifico, pero lo entiendo y a mí no me choca, Juanpa, porque si un niño te cuestiona, es un niño al parecer, depende del tono, bastante inteligente. Y a mí me gusta, porque eso desarrolla algo que Boris Sirulnik llama después, cuando es grande, carácter. Y es que no va a tragar entero. Y eso es bueno, porque más difícilmente va a caer en una adicción, más difícilmente va a ser vulnerable, porque cuestiona, cuestiona, o sea, no traga entero. Y eso hasta cierto punto es bueno y hay que saber, hay que saber guiarlo, hay que saber incentivarlo para que lo haga de forma correcta. Que cuestionen, está bien, porque es que uno puede estar en desacuerdo, manteniendo un respeto, manteniendo... Pero no faltará el respeto. Sin faltar al respeto, aceptando una autoridad, no sé si sea la palabra... ¡Ay, se me fue la paloma! Se me fue la paloma. Pero yo creo que esto nos ayuda como a complementar esta pregunta que nos deja otra de las televidentes. Estela Moreno dice, buenas tardes para ustedes, quiero felicitarlos por este hermoso programa y por el invitado de hoy. Mi pregunta es, ¿cómo pueden hacer los padres para encontrar el equilibrio entre autoridad y anarquía? Entonces yo creo que cuando la anarquía ya es cuando es de manera irrespetuosa, rebelde. Eso ya, o sea, ya estamos hablando de un extremo muy, muy, muy... pues demasiado, demasiado, ¿cierto? Vuelvo y digo, para mí, créanme, es una respuesta muy difícil de dar, porque es que también, tú y yo lo hablábamos ahora antes de que comenzara el programa, cada familia es un mundo distinto, cada hijo es un mundo diferente. Entonces para mí es un poco complejo a veces contestar hacia el aire y hasta irresponsable a veces, ¿por qué? Porque es que el modelo de crianza, Juanpa, en tu casa es uno, en mi casa es otro, en el de los señores que están aquí atrás es otro. Entonces para mí es muy poco a veces asertivo y hasta irrespetuoso decir, vea, es esto, porque es que de pronto lo que funciona en mi casa no funciona la del coordinador y no funciona la del otro camarógrafo, pero sí funciona la tuya. O sea, que ahí habría que entrar a escudriñar un poquito más, estudiar el caso y poder dar unas pautas ya acorde a esa necesidad específica. Muy bien, muy bien. Es momento de irnos nuevamente a unos mensajes institucionales. Aquí estamos aprendiendo y enriqueciéndonos demasiado con nuestro invitado hoy, hablando de el respeto y la libertad y seguiremos, porque todavía nos queda un poquito de programa después de estos mensajes. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros Hola amigos de En Apuros, yo soy Vanessa Peláez y les quiero decir que me mantengo en Apuros con mis dos hijas, porque además son de la misma edad, se llevan solamente un año, entonces se va a hacer todas las actividades al mismo tiempo. Lo más chistoso que me ha pasado hasta cuarentenas que ya estudian en otro idioma y me toca ayudarles a estudiar y no tengo idea cómo hacerlo. Acá se está Luciana reyendo de la mamá porque me gozan todo el tiempo por mi idioma, pero también quería contarles que un apuro que me ha pasado es que en una entrevista virtual y trabajando virtual se me meten todo el tiempo, opinan, hablan, porque claro, como estamos todo el día en la casa, entonces todo el día son así, no me dejan sola. Besos y que sigamos disfrutando de tantos apuros. Muchísimas gracias a Vane y a su pequeña que nos compartieron aquí esta experiencia y ese apuro. Y bueno Felipe, ¿tienes algún apuro que puedas compartir que hayas tenido con tus pequeños? Muchos, y para acotar lo que decíamos ahora, que la mejor manera de educar es a través del ejemplo. Alguna vez me llegó a mi casa un libro que se llama Alimenta tu cerebro, el doctor David Permuter, la portada es un brócoli, porque es uno de los mejores alimentos para el funcionamiento cerebral y entonces mi hijo siempre por modelamiento me ve, entonces ve lo libro, llega, lo vio. Entonces estuvimos hablando de algo del brócoli y estuvimos hablando porque había una foto donde él decía más brócoli menos gaseosas, menos gaseosas, menos azúcar. Y alguna vez me preguntó, yo le dije que sí, que claro, y alguna vez me vio tomando una gaseosa y me hizo el reclamo y yo qué le iba a decir. ¿Qué opa? ¿No puede ser más brócoli, ah? No le pude decir nada, o sea, me dijo, papá, así porque tiene tres años, habla mucho, habla más que yo. Me dijo, me dijo, papá, el brócoli es bueno para el cerebro y eso que estás tomando, para no decir el nombre de eso, eso es malo para el cerebro. Si ellos no pierden. Sí, mi amor, tienes toda la razón, discúlpame, es malo para el cerebro, o sea, ¿a qué le va bien? Muy bien, Luis. Tengo una pregunta ya para finalizar, Juan Piz. Adelante, con tus preguntas. Felipe, yo no sé si te voy a acorchar porque para mí es difícil decirla, pero ¿cómo explicarle entonces a nuestros hijos qué es la libertad? Porque ahora escuchamos a muchos jóvenes decir, es que yo soy libre y al pan, pan, vino, vino y me llevo lo que sea por delante porque eso va con la libertad del ser humano. Mira, creo que una de las mejores maneras de explicarle a un niño lo que es la libertad es mostrarle que es el punto hasta donde llegas tú y donde comienzan los derechos del otro. Y a mí me gusta algo que alguna vez, porque a los niños es más fácil explicarle a través de las fábulas, leí de este autor que habla mucho de los niños, Boris Cyrulnik, este psiquiatra francés, que es explicarles con una jaula, y esto me gusta bastante, también alguna vez se lo escuché a... Ahora se me va, bueno, enseguida me acuerdo, es otro gran autor. Una jaula que si está abierta la puerta y tú pones alimento acá para los pájaros, los pájaros van a venir todos los días y van a comer alimento. Pero si tú cuando entra un pájaro de esos cierras la jaula, ese pájaro va a estar pendiente en cualquier momento que tú cometas un error, ¿para qué? Para salir. Para volarse. Sí, entonces es mostrarles mediante ese pequeño ejemplo de esa fábula que cuando hay libertad es ir y venir sin abusar del otro. Cuando coarta la libertad vas a buscar el menor indicio posible para escapar. O sea que me parece que es bastante chévere mostrarles a través de ese ejemplo un poco que es la libertad. Muy bien, pues hasta aquí en apuros, lo bueno no dura. Felipe, ¿dónde te pueden contactar nuestros televidentes? ¿Redes, teléfono o algo? Bueno, yo creo que más fácil hoy en día todo se maneja por las redes sociales, el Instagram, así mi nombre completo, Felipe Camacho Arango, entre paréntesis, psicólogo. Ahí lo pusieron. Ahí está en pantalla, Felipe Camacho Arango, arroba para que entonces estén en contacto contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Felipe. No, Juanpa, muchas gracias a ustedes por la invitación y verdad agradecido porque estos espacios son muy necesarios por lo que hablábamos tú y ahora porque se está viviendo una crisis bastante fuerte y estos espacios nos sirven para para seguir educando a la comunidad y tener una mejor calidad de vida. Muy bien, a Luis que está en la casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao, un abrazo. ¿Y todo cómo va a estar, Luis? Gracias, Felipe. ¿Y cómo va a estar todo de aquí en adelante? Todo va a estar bien. Así es, todo va a estar bien. Nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao.